Armonía de la Disonancia Vale, no se me olvida que en la zona del principio Había una reliquia por coger, vale Que la tenemos pendiente hace un par de capítulos Ya cuando volvamos a esa zona Pues pasaré a recogerla Vale, mientras vamos a seguir por aquí Vamos a activar nuestra supercub Que nos quita todas estas molestias que hay aquí alrededor Como son las arpías estas Que son muy pesadas Vale Cruzamos por aquí, donde nos salió Esa especie de bagosa gigante Venía Vale, era esta puerta primera No, la siguiente Toma Ahora, unas tres puñetas Fuera Anda, mira Ha hecho el ataque especial ese que hace Ven para acá Ha caído, ¿no? Fuera Ni loco cojo el libro No, no Teniendo la cruz Venga Vamos a meternos en la misma zona Que es la torre del reloj Pero del castillo B ¿Por qué? Porque ahora mientras avancemos por el castillo B Se nos van a abrir otras zonas Que en el castillo A no teníamos Vamos a activar Eso es Ni loco me llevo, ¿eh? Ni loco Me he quedado con mi cruz Vale Claro, ahora hay que explorar todo Es como prácticamente una zona nueva Cómo no Los hombres pulga con la armadura esta Para hacerlos más puñeteros todavía De lo que son Eso es Venga, saluda arriba Con este ya juntamos Un total de 262 de vida Ahí, aquí no hay nada más Vamos A ver, tenemos aquí los esqueletos estos Eran esqueletos ninja, ¿no? A ver si salta Si no salta Ahí te quedas Ahora Vale, aquí tenemos ¿Qué es eso? Un reloj alto Vale Otro de los muebles Que hay que encontrar Para la habitación De los coleccionables La habitación de los muebles Que tenemos que ir equipando Poco a poco Vale Según esto Venga, entramos Aquí debe haber un punto guardado Viene bien Para recuperar la magia Vale Recuerdo que hay En una habitación De las del punto guardado Hay una zona Que no tiene techo Y hay Otra zona Donde se puede golpear La pared ¿Vale? Que no se me pase eso Tampoco Lo revisaré Cada vez que vuelve partida En todas las zonas Venga Ojo físico Vale Vamos Aquí A ver Giramos Eh No gira más Se ha quedado atascado Bueno Suficiente Podemos pasarlo Ni loco Coge el cuchillo Es un suicidio Coge el cuchillo ahora Y personalmente Es un arma Que no me gusta nada Ningún que hace el baño La verdad Bueno Fijaros Que ahora estamos En esta zona Y que cambia Respecto a la otra Tenemos corazones arriba Perfecto Vale Con esta subida de corazón Ya tenemos 154 de tope ¿Vale? Y esto no lo da por explorar Hay que seguir chavales Que hay muchas torres Todavía por explorar Me doy cuenta Chicos En el canal Que de vez en cuando Os gusta que suba Alguna serie retro ¿Vale? Bueno Ya sabéis que Siempre lo he dicho En el canal Jugamos a todo No nos centramos En un género O en un Tipo de juego Porque a mi también Me gusta de vez en cuando Jugarme algún juego retro Así que Siempre Siempre Os podéis dejar Vuestras sugerencias Posibles series Para atraer Me voy a dejar Abierto Si acaso Os podéis dejar Vuestras sugerencias De series Para atraer Y tal Y como siempre Os digo Tenemos el grupito De Telegram Tan majo Y tan simpático Donde Hay muy buen rollo Y podéis pasarlos Cuando queráis ¿Vale? En la descripción De todos los vídeos Siempre habéis Con el like Al grupo de Telegram Por si Os queréis añadir Os queréis unir Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un guardián de bonos De puñetas Vale Como veis Tengo aquí Una pared Que no puedo pasar Chicos Porque necesito Romperla Espérate Que he visto Que aquí había algo ¿Es un botón? Ah Vale Ya me recuerdo Como era esto Mira Tiene su obligación Bueno Nos tenemos que traer A nuestro amigo El guardián de bronce A ver Pues no quiero matarle Vente para acá Eso es Porque le vamos a pagar Un martillazo Vamos a colocarnos ahí Y cuando esté a tiro Traca atrás Con el golpe El martillo Debería salir disparado Ahí está Ya nos ha roto la puerta No solo eso chicos Sino que Al abrir aquí la puerta En el otro castillo Tendremos acceso También Creo que era así O sea que A ver Que hay por aquí Por explorar No Agua indita No A esta altura Me quedo Eso es Vale Otra habitación Pero no hay nada Es una habitación De mercader Vale En el otro castillo Le podemos mover De momento Seguimos Estamos defendiendo muchísimo Vale Y un punto Para guardar Vale Recuerdo como era esto Esto es una especie De minijuego En el que tenemos que llegar Es como una carrera Nosotros vamos al botón Vale Veis que la bola Se ha soltado Y nosotros lo que tenemos que hacer Es llegar a la meta Antes que la bola Vale Nos va a requerir Un par de intentos Así que primero Como no me acuerdo Como era esto Muy bien Aquí sé que tenemos Que ser rápidos Incluso pasar a los enemigos Si podemos Para no perder el tiempo Vale Por aquí Por acá Aquí por ejemplo Nos vendría muy bien Genial Estoy haciendo una primera vuelta Para examinar el recorrido Entonces estos hombres pulgas Tenemos que evitarlos Porque nos relicticia Vale Y si no No vamos a llegar Antes que la bola Que yo creo que ya ha pasado O sea que lo hemos hecho Muy lento Muy lento Hemos ido Ya habrá pasado la bola ¿No? Sí Bueno A ver una primera vuelta Para verlo Mira Ahí tenemos Esto Y esto Voy a llevar Vale Vamos a ver Qué es eso que hemos cogido En equipo Tendríamos una armadura Vaya curadora Ando Nos bajamos Llevando la apuesta Esta armadura Restaura los puntos de magia lentamente Sí Pero es que me baja muchísimo La defensa Vale Me voy a reforzar La que tenemos Yo creo que es la mejor Que es el set completo De la armadura del guardián De momento Sí Con lo que tenemos Traje de verano Vale Y lo otro era Lo otro hemos cogido Era Tu 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 Guantes Guantes Guarda Capa de chaya Capa de almeralda Capa de carmesí Vale Esta me sube Esta capa me sube la suerte Pero me baja Dos puntos la defensa De momento Prefiero defensa Un lento de suerte Me sube mucho Mucho Pero me baja mucho también Cuello corazón Esto era Gargantilla Gargantilla Forma corazón Aumenta la aparición De corazones grandes Tampoco es que la necesitemos Sinceramente Vale Y luego están los anillos Que no mejoran El poder de su arma Pero Nada Vale Bueno Pues He visto Antes de nada Ahora ya No podremos volver A hacerlo Porque Tendríamos que salir De la habitación Vale Vamos a correr así A estos bichos Lo mejor Es utilizar la cruz esa Como la tenemos Y nos la vamos quitando Cuando nos acercamos a ellos Así no nos tenemos Que preocupar Ni de matarlos He visto por aquí Que había Un pasadizo Que nos podemos meter A ver que Pues mira Tenemos El anillo de suerte Y una figura de mapache Que la figura de mapache Imagino que será Para la habitación En la que tenemos que decorar Vale Pero el anillo de suerte Eso si me llama la atención Vamos a ver En las manos Por ejemplo Donde está nuestro anillo de suerte 66 Pero me baja 14 la defensa Lo voy a llevar Vale Lo voy a llevar De momento De momento Vale Porque No estoy teniendo Muchos problemas Con el tema de los enemigos Ya cuando llegue algún jefe Nos equipamos Un poco más a la defensa Porque para los enemigos Normales Viene bien tener Suerte ¿Veis? Esto es como hay que Realmente pasar Hay que ser muy rápido Para hacer esta zona Vale Ahí está la sabola Voy a hacer Lo que voy a hacer ahora Es Un guardado rápido Aquí Bueno Ahí abajo De momento Ya no tenemos Nada más que hacer ¿Vale? Entonces Lo que teníamos cogido Está cogido Es en el otro castillo Donde lo tenemos que hacer Muy bien Porque hay que ser Mucho más rápido ¿Vale? Pero todavía Nos queda mucho Por explorar aquí Así que de momento Esto lo dejamos Para más adelante Volver al segundo castillo Para hacer esta zona Había buenos objetos Pero ahora mismo No los recuerdo Así que sigamos Sigamos Vale Eso ya está O sea que tenemos que subir Está Vamos cogiendo Dinero Y bueno Desde este punto Bajar Vamos primero a bajar Para que nos marque El mapa Como todo explorado ¿Vale? Ahí ya lo tenemos Todo explorado Y ahora tenemos que subir Justo debajo De la habitación De guardado Y tirar hacia la izquierda Para meternos En esa nueva zona Que hay que explorar Que es Donde estaba El campanario Que por cierto Esa zona creo que Es la que da acceso Ya a la torre de Drácula Pero todavía nos falta Bastante para hacer La torre de Drácula Porque había una puerta Con un extraño Color naranja No sé si os acordáis Y no podíamos pasar Porque no tenemos La llave Que nos abre O el objeto Bien Ahora desde aquí Desde este punto Hay que tirar para abajo Ah mira Tenemos un jefe Pues venga Vamos a darle caña Al jefe ¿Qué es esto? ¿Un ojo? Fuera, fuera, fuera Fuera ojo A ver Madre mía Super ojo Vamos a darle ahí Eso Ha dicho que está pillando A nuestro amigo Me han dicho que está pillando A nuestro amigo Sí, me ha dado un par de golpecitos Pero lo que te estoy metiendo a ti Tela marinera Joder No has pillado cacho ni nada Amigo Venga Esta zona ya está Mira, ya más Nos apunta la vitalidad Aravaki Parece un barril Parece un barril De eso volador Vale, a ver Despejamos primero Hasta esta zona Eh, no No, no voy a seguir para adelante Voy primero arriba Vale Porque no nos queremos Dejar nada atrás ¿Verdad, chavales? Aquí está el espectro este Otro enemigo clásico de la saga Muy por culero Ya sabéis que a estos bichos Hay que golpearles en la espada Eh, una bolsa de ciel Eso está muy bien Y aquí tenemos un elixir Que como os he comentado antes Nos devuelve toda la vitalidad Y la magia ¿Vale? Gran objeto de dici Eso es Vale, fuera Vale Eh No No quiero seguir avanzando Vamos para arriba A ver esto Mira, he cogido una capa Que no me da tiempo Ni a verla No lo rápido que la he cogido Eh Aquí mismo Las piernas Me las voy a poner la capa Capa Era una verde Creo que era esta Capa con alta resistencia al viento Vale No No me ha cambiado nada Así que Bueno Ahí, ahí Venga A ver Es que con La subarma de la cruz La verdad que con un seguro Es mucho más fácil, eh No será hasta más adelante Que tengamos problemas, eh Ya digo La cruz en este juego Como su arma Es la mejor Con diferencia Vale Aquí pues ahí tenemos Un punto de guardado Lo vamos a probar todo Mira, una bolsa de 100 Bien Y aquí tenemos Nudillos Kaiser Vale Esto Se puede equipar Los nudillos Kaiser En otros A ver Donde están Nudillos Kaiser Aquí está Nos sube la defensa Y nos sube la fuerza Se dice que fue una nudillera Usada por los emperadores Pues lo único que hace Es bajarme La suerte Que no me interesa Vale Me la puedo poner en las piernas También, sí Me sube la fuerza Pero me baja la defensa Bueno, pues no necesito Más fuerza de momento Así que Prefiero defensa Vale Pues aquí no hay nada más, ¿no? Con lo cual Esta zona también está probada Venga Y desde este punto Hacia abajo todos Hacia abajo Pues primero Antes de abrir Esa puerta Voy a bajar Estaba junto Vale Y ahí tengo Su arma del hacha Venga Que se vaya Bien Claro Ahora con esta Su arma En las cabezas De medusas Prácticamente Nos toca las narices Vale Voy a bajar Porque aquí había Un objeto Para cocerse Anda Mira lo que hay ahí ¿Puedo pasar? No Hay que bajarlo, chicos Porque eso Es un arma Es una pieza Para el látigo, tío Y no recuerdo Si esa es Además Ahí va Que no me he dado cuenta Que no había visto los pinchos No recuerdo Si además Esa es la que nos abre Las paredes O sea que Ojo con eso Venga Vamos a estar por aquí Genial Que tontería he hecho Vale Bueno Es que nos quita bien de vida La verdad Es que es que nos quita muy poco Tenemos muy buena defensa Aquí tenemos Un gran prisma de maná Vamos hasta arriba Cogiendo opciones Por aquí A ver Eso sí Una armadura disco ¿No? Uff 58 Cuidado Esa lo lío Armadura disco De nivel 2 O sea que Ha evolucionado La armadura disco Ahí Claro Con esta de fecha Que tenemos ahora mismo Da igual que Los hombres pulgas Se nos pongan a saltar A bailotear Lo que quieran No se acerca directamente A ver costilla Desconecto si hay más O sea desconozco si hay Más traducciones De este juego Seguramente haya más Porque al fin de cuentas Lo que estamos jugando nosotros Es una traducción fan No sé si las habrá mejores O peores Pero esta es la que yo conozco Vale Antes de tirar por aquí Que nos abre la puerta A una zona nueva Voy a mirar esta de aquí A ver Ahí tenemos otra armadura Uy va Cuidado Eso sí que quita Golpe ese Bien Mira Un jarrón medicinal ¿Vale? ¿Esto qué era? El jarrón medicinal Que no lo recuerdo ahora mismo Jarrón medicinal Contiene medicina Que te hace invencible Invencible Ah mira Lo voy a golpear aquí Vale Han cajado Bueno pues El mecanismo de arriba Chicos Ya lo podemos coger ¿Vale? La piedra de sapal Látigo Ahora veremos cuál es Pero vamos a ir a por ella Joder Otra vez Me como el golpe ese Tío Cuidado que tenemos poca vida A ver A ver Vamos bien Sí Tenemos que ir por ahí No No tenemos que ir por aquí ¿Por qué? Sí Sí tenemos que ir por aquí Hasta el final Atentos a las armaduras discos Que son peligrosas Con el golpe ese Que nos dan Que nos quitan Una barbaridad Cuidado Nos va a matar de milagro Nos va a matar de milagro Tío Venga una pasión Con 78 me vale Aguanto Hay que saltar otra vez Pero hay que coger esa piedra Al látigo Chicos Puede ser muy buena Veis Ciertas paredes Vale Son las rocas normales Vale Rocas normales Genial Vale Vale Eh Menos mal que activo al poder Vale Son muy puñetadas las armaduras estas Son muy puñetadas Venga nivel arriba Está muy bien Vale Hay que seguir bajando hasta abajo del todo Hasta la zona nueva Porque aquí ya Lo tenemos todo No se me ha olvidado La parece esa que vimos arriba Que parecía que se podía romper Pero como luego tenemos que volver Pues cuando volvamos Lo mire A ver A ver ¿Dónde nos lleva esto? Ah La zona reversible Esta vale Del Del Aquaducto ¿No? Como se llama Esta zona No, no, no No quiero perder La cruz Vale Hay que hacer Esta zona Y ahora tendremos Un nuevo jefe Uh Pues esto Tío Vale cuidado cuidado que tenemos poquita vida eso es vale vale vale, lo bueno es que tenemos un puto guardado ahí adelante si me recuerdo mal si, efectivamente, está ahí adelante vale como ya he dicho, la estructura de los castillos es la misma o sea que lo que haya en uno lo puede haber en el otro salvando mínimas distancias lo bajemos por aquí vale, a ver, en este punto hay mucho que explorar venga, pues vamos a la izquierda eso me da muy mal rollo zombie de arretido venga no puedo coger eso está el juego como loco porque pierde a la tuz y coja otra arma, macho está como loco, eh otro Lissip, genial dura maldiciones vale eh, para arriba venga me parece a mi que por aquí algo nos dice que no vamos a poder pasar todo eso líquido el esqueleto va a ir de ese vale, esto es otra zona pero primero vamos a llegar aquí a ver venga, nivel arriba perfecto vale, hemos salido de otra zona pero ojo que me deja muchas cosas por mirar atrás y no quiero seguir avanzando vale vamos a dar la vuelta y vamos a terminar de revisar esta zona ahí está pero un criticazo muy bueno venga a ver pasas o no ahí vale pues todo recto y justo debajo del punto de guardado vamos a activar esto a ver vale, va muy bien justo debajo y de aquí ya podemos tirar o hacia la derecha o incluso seguir bajando o vamos a seguir bajando en este caso vamos a ver vamos a tirar acá aquí tenemos tres como tres sitios vamos a bajar vale, esta zona hacia abajo no, no quiero coger el libro no quiero coger el libro eso bien vale desde aquí podemos bajar y tiene pinta de que esto va a comunicar con lo otro de ahí abajo aquí sí vamos a vamos a terminar de bajar a ver si nos lo comunica efectivamente vale, aquí tenemos una pared y ahí hay un anillo tenemos una pared dorada pero el látigo que tenemos nosotros el romperrocas solo rompe las paredes que son de color gris si nos lo ponemos si dejamos pulsa el botón ah, pues mira sí, esta sí la rompe me sé yo que no pero sí el anillo de pierna estupendo vale, pero espérate un momento espérate un momento porque queda la otra zona a ver, por aquí arriba es que no quiero seguir avanzando ya, por cierto ya una vez rota la pared es tontería que lo llevemos teníamos la piedra verde la del viento que no me quiero dejar nada efectivamente hay que subir un poquito vale, pues las paredes las paredes doradas si las rompe yo pensé que no que solo repría las que son de color gris pero no hace mucho que juegue este juego chicos, eh mucho, mucho vale aquí nos podíamos meter igual que nos pasó la otra vez eso es y aquí tenemos una mejora de corazón o de vida mira, mejora de vida 5 de subida estupendo vale bueno, pues ya ahora sí que se puede decir que lo llevamos al día, ¿no? sí nos quedaría la zona para subir al campanario pero de momento nosotros vamos a seguir mirando por aquí a ver porque no tengo claro si vamos a poder avanzar ya que tiene pinta de que ahí en esa zona vamos a tener que utilizar el super salto que no lo tenemos todavía las botas me parece que eran unas botas que te lo daban efectivamente ¿veis? no llegó no hay forma necesitaría las botas con el super salto para pasar a la otra zona así que de momento chicos, hay que dar la vuelta por aquí no podemos continuar vale hay que buscar el objeto vale es que no recuerdo si eran unas botas o un colgante no me acuerdo hace muchos años ya que juego el juego vale nos llevamos la cruz vale pues tenemos que subir para el campanario no hay otra así que por aquí al suelo eso es hueso líquido por cierto quiero traer mejor de la saga castelvania chicos no solo de esta vertiente de Metroidvania sino también algún enlace de estos primeros por ejemplo me habéis dicho algún comentario que traigan los castelvania de Game Boy está muy bien sobre todo el segundo muy bueno o el super castelvania 4 o el blue line de Mega Drive también conocido como New Generation castelvania es una saga que adoro y que me encanta así que si queréis que traiga más juegos pues dejadme en los comentarios chicos si es así de sencillo vale esta zona no la había explorado ¿ves? es una saga que me encanta me gusta casi todos los pueblos de la saga castelvania hay algunos truños ojo me acuerdo que había uno de lucha que no tenía ni mucho sentido que era para la Wii me parece que era bastante malucho pero ya digo que es una saga que me gusta mucho y estoy deseando que saquen uno actual o habilidad gráficos mecánicas actuales de vendida de muerte un renacer de la saga vale tengo la mejor de su vida de vitalidad que con esa ya tenemos 301 y 164 corazones no está nada mal vale pues solo subir chicos solo subir porque bueno puedo hacer aquí un guardadito a ver como vamos ni lo hago abajo a la izquierda vale vamos bien vamos bien mierda ya he hecho la gracia este en objetos será anti-maldición donde está por aquí donde está ti veneno cura maldiciones hay vale pues ya estamos a punto de llegar al campanario a la zona esa del campanario vale vamos a ver que vemos por aquí vale este este bicho hoy va hoy va dos ha metido dos eh caballito espejo ese bicho sale también en otro castellano que voy a más es el típico demonio este que sale que a ver ¿sales o no? ahora ¿dónde va pájaro? que parece que te reflejas en el espejo pero no no eres tú el que se está en el espejo no es tu reflejo por aquí otro venga joder macho tengo que evitar los golpes que ya quitan bastante los enemigos voy muy sobrado eso es por aquí nada a ver según el mapa si voy bien no puedo hacer atacas nada más que acceder de momento así que bien ¿qué tenemos ahí? un pavo asado entero con su guarnición y todo por supuesto cuidado que esto es una armadura hecha de nivel 2 que ya cuando tienen nivel 2 ya son más cabronas a ver la guarnita ni me molesto cogerlo voy a tota de corazones pero sigo cogiendo más porque el juego te crea una estrella adicción a coger corazones macho es algo bastante curioso venga atención chicos fijaos esa pared aquí tiene un color raro vamos a ver si con el romperrocas podemos hacerle algo vamos a cargar a hacer puñetas y tenemos una reliquia el corazón de Vlad que el corazón de Vlad nos va a dar nos va a dar el corazón de Vlad donde está nuestro corazón de Vlad uno de los restos de Drácula tiene el poder de negar la petrificación genial ya no nos pueden petrificar vale y yo ya me puedo cambiar el látigo porque el romperrocas es peor que el que llevo 112 venga voy a ponerme el azul para variar un poco con nuestra cruz cuidado que viene la armadura a tocar las narices espera que me he ido mucho a ver que tenemos podemos abrir esa zona si de hecho voy a subir voy a subir pero no puedo no llego vale tengo que dar la vuelta cuidado con los barrietes los barrietes como yo los llamo a estos bichos se llaman Aravaki pero para mi son barrietes venga perfecto nivel de arriba estamos subiendo ya ya vamos a hacer el nivel que hemos subido el capítulo de hoy yo creo tenemos jefe chicos venga vamos con él bueno pero esto que es tío no me vas a hacer el real o que pues venga a tirarte de cruces legión santa vale típico este jefe sale muchas entregas de la saga toma le meto ahí un criticazo venga cruce para todo el mundo aquí a que se te ve ya que eres como un kinder bueno que has en el kinder sorpresa ¿no? se llaman kinder buenos ahora ¿no? bueno pues un huevo de esos de kinder de chocolate que tiene capa pues igual aquí como una cebolla eso es está pillando mucho el chaval vale bueno ahora ya hemos gastado muchos corazones cuida con el lasercito ese vamos a darte así unos golpecitos para que te calmes un poco chaval bueno pues tampoco quita tanto ¿eh? tampoco quitas tanto macho sí mucha vida y tal porque aguanta bastante pero por lo demás venga pues con nuestros 65 a ver que hay aquí a ver que hay aquí pues tenemos un prisma de maná por un lado corazóncito que ahora hay que ir cogiéndolo ya porque nos los hemos pulido con el jefe y aquí por la apertura de la zona esta ¿no? que es la torre del glo y lo completamos vale pues 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 toca dar media vuelta chicos media vuelta hay que seguir explorando el campanario un poquito a ver esta zona de por aquí creo que no la he llegado no esta por aquí no aquí no he explorado ¿no? no me marca el mapa perfecto vale ahí no tenemos nada acordaros que en el otro castillo cerca en esta misma zona un poco más para arriba también había alguna reliquia que no podíamos coger en su momento porque creo que no teníamos el doble salto o algo así o o lo que os he dicho las botas esas que nos permiten hacer super saltos es que hay que volver al otro castillo porque nos hemos dejado cositas ¿eh? claro para que me sirve de estas ya tenía un par de ellas ¿eh? cuidado se lanzan los amigos para todos estos bichos que molestan más que otra cosa mira una cama de tamaño rey y nuestro amigo transporta la cama como si nada ahí le veis jejeje que grande para todos estos bichos lo mejor que hay es esta esta magia a ver vamos a subir que antes no hemos subido y aquí puede haber algo que se me hace un ratito vale a ver ¿cómo vamos con el mapa? ¿termino de hacer esta habitación antes de seguir subiendo para arriba? sí toma mira el contacto con el lápiz lo sudo vale fuera eh sí tenemos que seguir avanzando aquí lo bueno es que no están las medusas esas pescosas que nos ponían en estado de veneno o maldición no creo que era veneno vale por aquí lo tengo explorado no ahí vamos a bajar abajo por todo eso es a ver corrento y aquí tenemos la toga de la ventisca vamos a ver que es la toga de la ventisca toga de la ventisca no sube la inteligencia pero no baja la defensa no se queda ahí la toga sin poner vale aquí tenemos otra silla mejadora y una radio vieja la música no puede faltar chicos eso es vamos bien sí perfecto aquí tenemos anda mira se las come se las come no tengo vale no pasa nada fuera cruzazo el cuchillo no lo quiero ni regalado lo que pasa es que no va a volver a salir no es amiga no vamos a cambiar están pillando los escudos me han dicho dominante espada dominante será de nivel 3 para quitarnos los barriletes estos que sois muy pesaditos vale creo que no me dejo nada por ahora hay que seguir subiendo vale pues eso vamos a hacer vamos bien vamos vale aquí tenemos chicos una pared que podemos romper nos ponemos en romper rocas cargamos el ataque porque hay que cargarlo claro pum y cogemos esto que es lo que nos interesa corazones corazones y atención que tenemos un jefe y no he salvado tengo muy poca vitalidad así que vamos a darle caña a este jefe vamos a quitarnos el látigo romper rocas vamos a ponernos el del viento por ejemplo donde está el punto de guarda o que altura eh allí vale más general para que recupere recupere la magia más que la vitalidad en sí pues me metí un crítico hace 116 no está nada mal vale genial chau cojo esto el punto de guarda está abajo cojo corazones también venga guarda hay que coger corazones por si nos damos caña con el jefe toma por la palda no quiero barriletes he dicho no quiero barriletes hoy va pesado vamos bien si vamos bien vamos a entrar con esto a ver a ver que jefe nos espera aquí vaya vaya sin más sim oh veo que todavía sigues comida jejeje más sim no tú no eres más sim ja buscas a alguien ¿qué mierda eres tú? soy yo mismo pero no el individuo que conociste en el pasado los deseos reprimidos de este hombre combinado con la posesión de los restos de Drácula dio lugar a un espíritu aparte y ese es otro espíritu ese otro espíritu soy yo no sé si el verdadero se percató de mi existencia aunque eso me tiene sin cuidado en poco tiempo él dejará de existir ¿fuiste tú el que secuestró a Libby? por supuesto que lo hice era mi objetivo pero el imbécil perdió la memoria y no recuerdo a dónde la escondió jejeje pero pronto volverá a su memoria y cuando eso pase ella será mía maldito seas te mataré seguro de eso si yo muero tu mejor amigo morirá junto conmigo ah, maldición tu muerte está servida muere perro miserable bueno, bueno fijaos lo que vale eso es hay que esperar que se convierta en un felino cuidado aquí yo creo que voy a gastar corazones también venga tira para allá a ver ahora una espada toma genial me ha puesto el estado maligno el condenado en objetos que me pongo que me pongo donde estaba cura maldiciones tengo un montón ahí no llega ahí, ahí, ahí tomás esa compleja además a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver fácil, ¿eh? bien vamos por aquí me voy, me voy con la cruz sí, sí fuera esto oye, no me dejaron ahí, ¿no? no, sí solamente era ese enfrentamiento nada más por aquí a ver que estoy aquí atrás bueno, ese Tristan ¿qué me dices este? este personaje, tío Spregan ¿dónde vas tú, Tristan? menudo personaje vale vale pues solo queda acceder o sea que no hay mucho misterio avanzar e ir haciendo hasta que lleguemos a la zona alta del castillo vale no nos ha vendido nada mal encontrar un portal que nos llevará a la otra zona donde nos hemos dejado muchas cositas por el programa vale a ver corazones no falte a ver perfecto perfecto ey que me he caído venga ya estamos en la zona del campanero como os he dicho en el otro castillo tenemos aquí una reliquia de Drácula acordaros lo que pasa que me parece que no no la voy a poder coger con el doble salto nos va a hacer falta la bota de la la bota de la gravedad o la bota de la habitación no sé como se llamaba a ver que tenemos aquí mira el busto de héroe es otro de los objetos que hay que equipar en la habitación de los muebles ya vale a ver aquí tenemos una subida al corazón vale que eso siempre viene bien vale fuera a ver en este punto aquí va a haber una puerta que no nos va a dejar pasar seguro ¿ves? la puerta esta se llama no puedo hacer nada pero aquí hay cositas para explorar vamos a ver aquí uno lo ve en el mapa entero eso es acordaros que al haber roto la puerta esa donde nos salía el Massim malo bueno esa especie de espectro que tenía poseído el Massim vale ahora si volvemos al otro castillo esa puerta está abierta vale porque la hemos roto aquí así que debemos volver al otro castillo pero bueno vamos primero a asaminar todo esto mira aquí tenemos una carta pista 6 y ahí nos llegó que es donde estaba la religión en el otro castillo vale por lo cual ahora mismo toda esta zona no podemos hacer nada chicos tenemos que volver al otro castillo vale bueno vamos primero a ver esa carta pista 6 que estará por aquí el libro rojo y la daga comparten un secreto vale libro rojo y la daga vale no recuerdo cual secreto era pero bueno lo miraremos bueno pues media vuelta chicos no hay nada por aquí si lo tenemos todo vale perfecto si si yo creo que te lo menos con los latinos y con las cruces lo que pasa es que viene muy bien, hasta lo largo del tiempo, llevar las crucecitas para que no vaya rompiendo los candelabros y ir cogiendo los corazones, y bueno, quitarnos los enemigos que tienen poca vitalidad, que estorban más que otra cosa a ver el Tristan este que había que ir, ah, ¿no sale ahora el Tristan? ¿dónde está el Tristan tío? y aquí parece que se rompe 10 o nada, 139, no hago nada mal de corazones, vale, tenemos que volver hasta la torre del reloj, sí, pero yo me voy a dirigir hacia el punto guardado chicos, a ver, voy a hacer la gracia este al punto guardado pues para recuperar, bueno, vida no nos hace falta, y la verdad que más o menos como que casi que tampoco pero bueno, a despedir el capítulo más que nada, que no quiero que sean demasiado largos así que aquí lo dejamos chicos bueno, nada más, como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos ya sabéis, os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!